En este almacén de la Junta de Castilla y León, ubicado en la avenida del Euro de Valladolid, se gestiona todo el material de protección sanitaria que tanto necesitan los profesionales. Aquí se reciben las mascarillas, los guantes, los EPIs, todo lo necesario para atender a los contagiados por coronavirus, una cifra que roza los 1.000 en Valladolid. Ya hay 923 casos confirmados. Todo está listo en estas instalaciones para empezar a acoger enfermos cuando los hospitales superen su capacidad. Es el recinto de la feria de Valladolid. Hay 200 camas disponibles, aunque se podría llegar a las 300. Se trabaja ahora en la contratación de profesionales que puedan atender a los futuros pacientes que lleguen hasta aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y desde el Sindicato de Enfermería creen que todavía hay profesionales de enfermería que puedan atender a estos enfermos. Lo que sí reclaman es más material de protección para poder atender a estos pacientes y que se realice el test del COVID-19 a todos los enfermeros para evitar que se sigan contagiando entre ellos. El problema que ha habido es que ha habido muchos contagios entre el personal enfermero. Entonces, no solamente ha habido que contratar a personal, sino que ha habido que reponer al personal que estaba trabajando. Se reduce la movilidad de los ciudadanos con nuevas medidas establecidas por el Gobierno central. Los trabajadores de sectores no esenciales se acogerán obligatoriamente desde hoy a un permiso retribuido recuperable. Las empresas aseguran que no lo pueden asumir y los ciudadanos se lo están tomando en serio. Las denuncias en la capital han descendido un 22%. Las denuncias de la Policía Municipal, se lo acabamos de decir, han descendido considerablemente en los últimos días. Un 22% menos de sanciones se han impuesto respecto a la semana anterior. En total, 182 personas fueron denunciadas el sábado y el domingo, frente a las 234 del anterior fin de semana. Son datos que reflejan que los ciudadanos están más concienciados. Precisamente, reducir la movilidad a los niveles de un fin de semana es el objetivo del decreto que establece un permiso retribuido recuperable para los trabajadores por cuenta ajena de empresas dedicadas a servicios no esenciales. La aplicación es obligatoria y ha comenzado hoy mismo. La medida estará vigente hasta el próximo 9 de abril. En este tiempo, los empleados seguirán percibiendo su sueldo íntegro. Tras el estado de alarma, trabajadores y empresarios negociarán la recuperación paulatina de las horas. Pero el objetivo es, primero, que esto se haga sin mermar los derechos de los trabajadores, sin que suponga tampoco un perjuicio para las empresas, porque por eso mismo se habla de permiso recuperable, que se recuperará mediante un acuerdo entre las empresas y los trabajadores en un plazo de tiempo hasta el 31 de diciembre del 2020. El decreto es aplicable a todos los sectores no esenciales. La construcción es uno de ellos. Si se considera esencial, por ejemplo, toda aquella empresa que trabaje como proveedor o mantenimiento del sector sanitario. Se exceptúan todas aquellas actividades que afecten a la garantía de esos servicios esenciales que consideró el primer real decreto. De entrada, yo diría que podemos decir de una forma general, todo lo que esté relacionado con el mantenimiento de los servicios sanitarios, sea fabricación, distribución, medidas de seguridad, todo lo que afecta al sector sanitario se va a permitir. El teletrabajo deberá seguir funcionando con normalidad. No será aplicable a trabajadores regulados por un ERTE que estén de baja médica o por maternidad. Si pasan por la avenida de Salamanca de la capital, verán que este túnel está cortado y permanecerá así hasta el próximo viernes 3 de abril. Con el nuevo decreto, el Ayuntamiento de la capital ha paralizado las obras que tenía en marcha en la vía pública, pero esta no, porque se considera de urgencia. Aquaval está reparando las canaletas del interior del túnel. No se esperan graves incidencias en el tráfico, ya que en estos días la cantidad de vehículos que circula por aquí es muy pequeña. La Junta de Castilla y León ha recibido la solicitud de 5.413 ERTE por parte de empresas vallisoletanas. Son medidas que afectan a 23.153 trabajadores. Una de esas empresas es Auvasa, que desde hoy ha puesto en circulación solamente el 50% de sus vehículos. El ERTE de esta empresa afecta a 200 trabajadores, tanto de oficinas como de talleres y conductores. De forma voluntaria se han apuntado 111 personas, perdón, 112. Hasta llegar al total se han fijado unos criterios con el comité de empresa. Se tendrá en cuenta a los de más edad y aquellos que tengan hijos a su cargo. Valladolid alcanza los 929 casos positivos por coronavirus. 43 de ellos son nuevos. Han fallecido 66 personas a consecuencia de esta enfermedad, 18 de ellas usuarias de residencias de mayores. Por otra parte, se han dado 145 altas en los dos hospitales de la capital y en el de Medina del Campo. El hospital de campaña habilitado en la feria de Valladolid está disponible desde hoy para acoger a pacientes contagiados por el COVID-19 en el caso de que se supere la capacidad de los hospitales de la capital. Esta instalación de emergencia tiene una previsión inicial de 200 camas, aunque podría llegar a las 300. La Consejería de Sanidad trabaja en la contratación de profesionales para que estén operativos lo antes posible. El sindicato de enfermería no ve problema a día de hoy de escasez de personal en Valladolid. Lo que sí advierte es que si se siguen produciendo contagios entre compañeros, empezarán a faltar profesionales porque la bolsa de empleo ya está agotada. Piden al gobierno que extreme la seguridad de estos trabajadores dotándoles de más material de protección y con la realización de pruebas a todos los enfermeros. Los hospitales de Valladolid están bien dotados de personal, lo dice el sindicato de enfermería. Las gerencias han hecho su trabajo y han dotado muy bien a los hospitales de personal. Ahora mismo las plantillas están reforzadas. Pero la necesidad de reforzar las plantillas y el aumento de contagios entre el personal de enfermería ha agotado la bolsa de empleo. No hay personal disponible, por lo menos que actualmente coja el teléfono. Entonces, pues la situación de enfermería ya es una situación que tenemos que cuidar al personal. El problema está en cubrir las necesidades que puedan surgir a partir de ahora. Ya no hay disponibilidad en bolsa. Entonces, cuando se quiera abrir el hospital de campaña ha habido un llamamiento por parte de la gerencia regional, ya para gente que está en paro pero está contratado en otras administraciones, para estudiantes, para gente que está jubilada, para que se apunte a ese llamamiento. ¿Y cómo se pueden evitar más contagios entre profesionales? Lo que tenemos que hacer es tener EPIs suficientes, que el personal de enfermería tenga las pruebas para ver si son positivos o no son positivos y se eviten los contagios entre los profesionales. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Hay suficientes EPIs? De momento en Valladolid sí que tenemos EPIs. Pero sí que hay en algunas plantas que ha habido momentos puntuales en que la gente se ha tenido que elaborar el EPI. Pero en Valladolid sí que nos está llegando material. Las compañeras lo que están haciendo es tener un EPI por turno, evitar ir al baño, beber agua, para no malgastar ese EPI y que tengamos para todos los turnos. Entonces pedimos que llegue más material. No valoran la decisión de no utilizar las instalaciones del antiguo río Ortega porque desconocen su estado. Pero sí creen que el Hospital de Campaña de la Feria de Valladolid, si tiene buenas condiciones, puede funcionar al igual que IFEMA. Este que ven es el almacén de la Junta de Castilla y León, donde se gestiona todo el material de protección sanitaria que se adquiere para los profesionales. Aquí se reciben las mascarillas, los guantes, los EPIs y después se distribuye a los centros que lo necesiten para poder atender a los contagiados por coronavirus. Se ubica en la avenida del Euro de la capital vallesoletana. Mientras la Liga de Fútbol Profesional estudia cómo regresar a la competición cuando termine este confinamiento, los clubes siguen en su particular día a día tratando de no quedarse atrás en la gestión de la próxima temporada. Hoy nos fijamos en el Real Valladolid. El director deportivo del Real Valladolid mantiene desde casa la rutina de trabajo diario como si todo siguiera igual en el club. Lo primero, cada día, es mantener una reunión para ponerse al día en los diferentes departamentos. Siempre a las 10 de la mañana tenemos una reunión con los directores de área, mis demás compañeros y también con los responsables del club por todas las medidas de coronavirus, tanto el departamento legal como el de compliance, como nuestros servicios médicos. Tras esa primera reunión, la siguiente es con el técnico y con otros responsables deportivos. Después de ese updating que hacemos a las 10 de la mañana, a las 11 hablo con Sergio, le cuento un poco cómo va todo. Él me cuenta también cómo va todo en su parcela. Voy enlazando videollamadas o reuniones con los demás responsables también de la estructura deportiva. En este caso, por ejemplo, hablo mucho con Javi Torres, que me va poniendo un poquito al tanto de todo el trabajo que se está haciendo con los jugadores de la cantera, como con los padres, que también es muy importante, todo lo que está haciendo el grupo de ciencias del deporte, el equipo de psicólogos está elaborando una serie de recomendaciones muy buenas, el área de preparación física, el área del RV Lab, el área de análisis, tecnificación con Víctor Fernández, metodología con sus ruedas. El club sigue trabajando en el futuro, no solo de la primera plantilla, sino también de toda su estructura de base. Trabajando sobre todas las situaciones contractuales de canteranos, renovaciones que estaban encauzadas, renovaciones que estaban más estancadas, y situaciones deportivas y contractuales también de jugadores de juveniles para abajo. Respecto al futuro de la máxima competición, de momento siguen sin saber cómo se va a solventar. En lo que vaya a quedar la Liga es algo que tienen que decidir la Liga de Fútbol Profesional, y todos queremos finalizar la actual y que empiece la siguiente, pero no sabemos si eso va a ser posible, por lo cual eso queda más a la gestión conjunta de la Liga de Fútbol Profesional. Sea como fuere, en el club entienden que lo primero es la salud y garantizar que el virus ha pasado. Mientras esto no ocurra, la Liga estará en segundo término. Las tramitaciones administrativas también han sufrido un proceso de ralentización, cuando no un parón, como consecuencia de la situación que vivimos. Una de las cuestiones de las que estamos pendientes es de la nueva ciudad deportiva del Real Valladolid, en Pinar del Jalón, cuyas obras deberían empezar en el mes de abril. Hay un punto muy concreto por el cual mucha gente nos pregunta estos días, que es la posible concisión, la posible decisión de los terrenos de Pinar del Jalón para la ciudad deportiva del Real Valladolid. Bien, pues en este caso el procedimiento es el mismo. Ahora el Real Valladolid tiene que presentar su propuesta, nosotros tendremos que valorarla, pero evidentemente, como decía antes, estos procedimientos administrativos, como todo hoy en el país, va a ser un poco más lento, porque las prioridades todos las tenemos muy claras. Los jugadores del Valladolid Promesas también están confinados en sus casas, realizando como pueden el mantenimiento físico, a la espera de conocer qué será de su competición. De momento, nada se sabe de si concluirá y cómo, sobre todo, porque ellos están en puesto de jugar el ascenso a la categoría de plata. El Real Valladolid Promesas también trabaja como puede desde casa con la mente puesta en un posible retorno a la competición si las autoridades sanitarias así lo indicaran. El objetivo para el filial no es otro que llegar en óptimas condiciones si esa circunstancia finalmente se produjera. No sabemos si la competición va a volver, no sabemos si va a volver con los 10 partidos que faltan más play-off, no sabemos si va a volver solo con play-off, no sabemos si no va a haber competición. Esa incertidumbre hace que tengamos que trabajar en distintos aspectos y ahora nuestra dedicación es poder preparar a los chicos de una manera física sin que pierdan demasiado de lo que tenían y pensando también que la competición puede volver y preparando una mini pretemporada si es así. Por ello es muy importante que los jugadores sean estrictos con el plan de trabajo que el cuerpo técnico tiene para ellos. durante estos días de confinamiento. A nivel individual con vídeos para que ellos vean lo que están haciendo hasta ahora, lo bueno, lo malo y sobre todo pues que la mejora individual sea tanto física como a nivel de conceptos técnicos tácticos. Y es que si hay un equipo que quiere terminar la temporada ese es el Promesas. Tras el gran año deportivo que está firmando los de Javi Baraja poder disputar un play-off sería el premio justo a todo el rendimiento demostrado. Por la clasificación y por cómo habíamos estado durante todo el año es cierto que nos gustaría que la competición se reanudase y no sé si con toda la competición pero sí con ese play-off que llevamos luchando todo el año en el que creo que nos merecemos esa oportunidad de luchar contra los mejores para ver si tenemos opciones de ascender a una categoría superior. De momento toca esperar el avance del virus para que ese regreso también sea una realidad en segunda división B. Desde su domicilio el técnico Blanqui Violeta le manda un mensaje de ánimo a sus jugadores y al resto de la ciudadanía. Ya nos queda poco chicos para poder seguir haciendo lo que más nos gusta que es estar en el verde y al resto pues bueno mucho ánimo y mucha pausa que bueno lo estamos haciendo muy bien y seguramente que si seguimos así salgamos de esta todos juntos. Hay que recordar que el Real Valladolid B cuarto clasificado con 47 puntos sigue en puestos de play-off su último partido antes de este parón obligado lo saldó con un empate a domicilio ante el filial del Alavés. Como les venimos contando toda actividad deportiva está suspendida lo que no significa que los clubes no estén trabajando. Uno de los más activos es el Aula Alimentos de Valladolid que sigue renovando a sus jugadoras de cara a la próxima temporada. El Aula Alimentos de Valladolid acaba de renovar al tiempo a sus dos pivotes Cristina Cifuentes y Yunis Camejo. En el caso de la Vallisoletana que esta temporada apenas ha podido aportar por estar lesionada seguirá ligada una temporada más al club al que llegó en su primer año de infantil. Pues muy contento muy contento de poder hablar de la renovación de Cristina y de Yunis es una jugadora de casa que conoce perfectamente toda la idosiclacia de este club y de lo que es el equipo y de lo que es aguantar al entrenador creo que nos viene que nos viene muy bien a todos los niveles a nivel de vestuario pero a nivel técnico a nivel táctico a nivel defensivo es lo que nos da. Bueno, muy contenta de renovar un año más con este club el club que me ha hecho madurar y crecer no solo como jugadora sino también como persona y bueno será mi decimos esta temporada ya. La Internacional Cubana acaba de llegar a Huerta del Rey pero se ha hecho un hueco importante al tener que jugar muchos minutos precisamente por la lesión de Cristina. Junis ha aportado mucho en su primera temporada y el club lo ha valorado positivamente. Creo que de los últimos meses para acá ha crecido muchísimo ha empezado a entender lo que es nuestra filosofía de juego nuestra forma de jugar nos ha dado un gran nivel defensivo muy buen nivel de ataque y sobre todo algo que no contábamos en un principio es que también corre el ataque se ha acabado bueno, el ataque con nosotros creo que es muy importante. Que ya es mi club ya es mi casa y bueno pese a las adversidades que estamos viviendo hoy ha sido una temporada súper ilusionante maravillosa de mucho sacrificio mucha entrega mucho esfuerzo pero con muy buenos resultados deportivos. Así las cosas el aula continúa fijando la base del proyecto para la próxima campaña renovando a la mayoría de las jugadoras buscando crecer desde la continuidad en el proyecto. Hoy nos queremos despedir con las imágenes de unos profesionales que también realizan una labor admirable son los trabajadores del supermercado Gadis del barrio de Pajarillos de la capital nosotros desde aquí también queremos agradecerles el esfuerzo que hacen que tengan buena noche hasta mañana. cuando pierdo todas las partidas cuando duerma con la soledad cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz cuando sienta miedo del silencio no me deje en paz no me deje en paz no me deje en paz